El Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos 31 a 35 Cierto día Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde la creación del mundo, desde el inicio del mundo, dice el Señor, su palabra ilumina, su palabra da vida. Su palabra va extendiendo la verdad como la pequeña semilla de mostaza. Que siendo tan pequeña llega a hacerse un árbol donde anidan las aves y donde hay frutos y hay frondosidad estupenda. Son como penachos que constantemente están diciendo, batiéndose con el viento, que están vivos por la obra de un creador fecundo, de un creador que sabe de bellezas y de sorpresas. Es la pequeña semilla de mostaza o el pequeño grano de levadura que mezclado con la masa todo lo fermenta. Por eso Jesús es esa levadura, Jesús es esa fuerza de la semilla pequeña que crece y que desde la cunita de Belén llega a ser esplendor del cielo. Eso debe pasar en cada uno de nosotros, ¿lo sabes? Por eso hoy recordamos una vida muy ejemplar. Es un hombre que es de naturaleza o de progenie noble, es decir, de pues títulos, dineros, costumbres cortesanas. Es de la corte. Fuera de eso se hace militar que en aquella época de 1500 pues era de amplia valía. Y es un hombre que va en un progreso inmenso. Pero un día cualquiera cae herido a un hospital y en ese hospital Dios le esperaba. Dios le esperaba porque al leer precisamente la vida de los santos y al leer el Evangelio, este hombre llamado Ignacio de Loyola se encuentra con el tesoro de la vida. Se encuentra con la semilla que en él se hizo árbol fecundo, fundador de la compañía de Jesús. Aquel que nos dice fundamentalmente que la vida tiene que ver mucho con el principio y fundamento que se le ponga. Es decir, cuál es la raíz de mi vida. Cuál es la levadura que yo mezclo a los incontables días de mi existencia. Pero esa levadura que le va dando entonces el crecimiento y el sabor. Y esa salviduría no es otra que Jesús, que su palabra, que su iglesia. Que vivido todo ello en conjunto va haciendo nuestra vida fecunda. Que realmente cubre toda la vida. Que transforma nuestra existencia en una vida cristiana. En una vida que se vaya acercando a la santidad. Y logre ver que su vida se convierte como en un árbol que empieza a dar frutos. Que no se deben a sí mismo. Sino que son frutos que el Señor, desde la semilla de su amor, nos siembra y nos hace acrecentar. Que nos bendiga el Señor en esta nueva semana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.